Buenos días. Las dos historias consecutivas en casa ahora nos hacen necesaria otra a domicilio, ¿no? Sí, hay que hacer buenos los tres puntos conseguidos el fin de semana pasado y ahora ir a Girona por los tres puntos, ¿no? Sabiendo que es un partido complicado, ellos van primero, han hecho las cosas bien para estar ahí, pero sin descartar en ningún momento la posibilidad de ganar fuera, ¿no? El otro día lo comentaba un poquito también Ángel, ¿no? Con Urko, no es un campo propicio en este caso para el Mirandés en las últimas temporadas donde ha salido goleado, pero la estadística está para romperla, ¿no? Está claro, la estadística está para romperla. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Se ha demostrado que los partidos que este año también nosotros hemos perdido han sido por detalles pequeños que no hay ningún equipo superior al otro, ¿no? Podemos ir tranquilamente a Girona y traer los tres puntos de allí sin ninguna duda. Quizá un poco yo fuera de casa nos está faltando un poquito más de suerte, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, en Ponferrada, aparte del tema de que el balón sale y el árbitro concede gol, pero al principio también pudimos marcar, nos falta esa pequeña pizca de suerte, ¿no? No sé si llamarle suerte, ¿no? Al final un partido son muchos detalles y pues cometes un error o un error arbitral que al final te condena y no consigues el resultado esperado, ¿no? Un empate que muchas veces un empate es bueno o incluso el poder buscar la victoria, ¿no? Si hacemos un partido serio, vamos por el partido en Girona y no cometemos ningún error, seguro que podemos sacar un buen resultado allí. Se aprontaba el partido con menos presión después de los últimos resultados y teniendo en cuenta que vamos a casa de Lides. Bueno, esa poca presión por el hecho de enfrentarte a un rival que, digamos, no es de nuestra liga, ¿puede jugar a favor del equipo? Bueno, no es... yo creo que no es cuestión de presión, ¿no? Nosotros vamos a Girona y yo creo que sí puede ser de nuestra liga, ¿no? Porque al final nosotros es un equipo igual que nosotros de segunda, seguro que no hay mucha diferencia y como he dicho antes, si estamos bien y no fallamos en los detalles, pues podemos sacar un buen resultado, igual que contra el Betis se pierde 2-0, pero el partido no es de una superioridad del Betis tampoco. Que al final, por mucho que sea el Mirandés y se vea como un equipo pequeño, está a la misma altura que los demás clubes, ¿no? ¿Qué creéis que ha estado la clave para estas dos victorias seguidas en casa? ¿Qué ha cambiado un poco del equipo? Si es que desde dentro del Espíritu 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 del Espíritu? Bueno, yo, hay mucho, el equipo es nuevo, ¿no? También la gente se va conociendo, estamos cogiendo una dinámica de juego, un ritmo y pues al final se ve en el campo, ¿no? Hay todavía muchas cosas que mejorar, pero se ve que el equipo está mejor que al principio y seguro que se irá mejorando tácticamente y en cuanto al ritmo también. Haciendo un poquito más referencia al partido, visitamos al líder, es pronto, ¿no? Para valorar si va a estar ahí o no toda la temporada. El año pasado creo que empezó igual y acabó justo en la última jornada salvándose, pero es un equipo que, no sé si lo habéis estudiado mucho, maneja varias alternativas, ¿no? Tiene jugadores arriba que pueden jugar de una forma, otros de diferente forma, más altos, más bajos, ¿no? Todavía, la verdad que no hemos hablado mucho de ellos. Durante la semana ya nos ha comentado Carlos que íbamos a hablar de ellos, pero tampoco tenemos mucha referencia. Y eso, pues no sé, a ver qué nos comenta y pues eso, que aunque el Girona esté ahora primero, los equipos están en un intervalo de puntos muy corto y es anecdótico y todo, ¿no? Esa primera posición, yo creo. Aunque finalmente luego puedan estar ahí arriba. Un poquito en el plano más personal, poco a poco vas entrando en la dinámica del grupo, siempre ha puesto un poquito, ¿no? Llegas prácticamente al final del mercado, has ido jugando en los últimos partidos, la Copa el otro día titular, luego el otro día en Liga la segunda parte, ¿no? Poco a poco vas entrando. Sí, llegué al final del mercado de fichajes, me costó un poco la adaptación porque al final un cambio de entrenamientos, cambio de categoría y cada vez me encuentro mejor y pues a la disposición del entrenador, ¿no? Pues para que me utilice cuando pueda e intentar jugar el máximo minutos, ¿no? Llegaste, hablaste que era como igual tu última oportunidad de dar el salto a segunda, ¿qué es lo que más te has sorprendido en estos meses, primeros meses que llevas compitiendo? Se nota un cambio de calidad de jugadores y en cuanto a ritmo también dentro del partido se nota mucho y nada, todavía pues buscando la adaptación esa, pero contento. También se percibe mucha igualdad, ¿no? Entre todos los equipos, no parece que haya nadie, ¿no? Que asuma un poquito los galones en la categoría, llevamos varias temporadas donde es que la igualdad es máxima. Sí, sí, lo he comentado antes que eso, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, nadie tiene esa superioridad de que sabes que es superior a ti y cualquier partido lo puedes ganar y nos tenemos que hacer valer de eso, ¿no? Que podemos ganar a cualquier equipo, nos lo tenemos que creer y no descartar nada, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.